La bronca la verdad si supo decirle las palabras adecuadas, que bueno que la bronca habló con el si no Si se calmó mucho Se calmó Es que también el tipo es inteligente, sabía que no iba a durar si seguía con su mamá Si Marielita no te prestas tú ¿Como chingo va? ¿Qué? ¿Héctor? Tu glue para las pestañas Si Claro Ahí te va Vuelvo por dentro suave Este es el rimel El glue que es Pegamento de pestañas Ya sabes que no le puedes hablar de mi picha a la Mariela Pues nunca se sabía pinche inglés y todo el pego No 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 Voy a ponerme hasta la fecha, ¿eh? Y como es corta y llamada, no quédese, ¿qué? Córtate la tragas, Mariana. No mames. ¡Sofía, Dios mío! No mames. Nunca corta. Verdad, Marianita, verdad, me. Creo que nunca había conocido a alguien que muriera tanto. Sí. Y con cara de santa. Me engañara mi marido conmigo. Si una vez me lo topo, tengo ahí un restaurante en Los Ángeles donde él va muy seguido. ¿Cuál es? Eh, no, güey. Y ya lo tienes prestido. Y este... Y el manager es amigo mío, güey. Y un día me dice, yo he escuchado, cuando apenas empezamos a hacer, amigo. Yo he escuchado que tú amas a Luis Miguel, cada rato lo dices en la radio. Y tú sabes que él viene y viene solo y a veces se toma copas aquí conmigo, esa pova madre y la chingada. Y yo... Por favor, güey. Por favor, güey. Le dije, la próxima vez que venga, me dijo, la próxima vez que venga, yo te llamo y de donde estés tienes que venir. Y yo, gracias, 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 gracias. Pues un día... ¿Dónde está tu delineador? Lo trae la... No sé. No sé. Lo traes tú el delineador de la... No sé si te lo regresé. ¿Fuera? No, no lo tengo yo. Pues un día que me llama en la noche y este... Estás acostado. Y ya... Estaba dormida y me dejó el mensaje y en la mañana que despierto, lo primero que veo... Bronca acá y Luis Miguel está aquí. Y haz de cuenta que en cuanto lo leí yo... ¡Noooo! Y mi marido se levanta en chinga, pensó que había leído yo un... ¿Qué pasó? Algo sí, algo claro. Y le digo a Luis Miguel esto fue en novia, no fue anoche. Y no lo vi. Bueno, nunca ya no te preocupes cambiarme delineador con otro... Aquí el reino. Y tu esposa tiene... O sea, así como tú, por un tú. ¿Tendrías permiso de engañarlo con Luis Miguel? Bueno... Tu esposa tiene así alguien... ¿Sabe que eso es... ¡No, güey! Sí, claro que sabe que es imposible. Lo he leído... Lo he leído... Pero bueno, lo he leído... Lo he leído... Lo he leo... Lo he leído... Gracias por ver el video.